Música Hoy Dombarra hoy El bagón Si, si, derrotándola con nosotras Toma Mesa Le dio el señor que Le arroje Le mami me dio Le arroba le pidió usted Tu hubo quiebre ahí Dombarra ¿Ehería tan buena por lo menos? O sea que usted Dombarra le gusta la gente quiere ver los panes con pollo vamos a ver de la niña Abby primero ¿cómo está niña Abby? ¿qué opina usted de este pan con pollo? ¿cómo? 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 ¿me querés robar el micrófono? ¿qué opina de este pan con pollo? ¿está rico? ¿está bueno? ¿qué parte del pollo pidiste? la pierna ¿o se llama entrepierna esa? y comparado con la sirena ¿cuál le gusta más? ¿la mejor este? los dos están buenos si te quiere tu prima para que te defienda ¿y usted sirena? ¿qué opina de este gran pedazo de... de pollo ¿y la dieta? ¿qué pasó con la dieta? cuando vengo de bola, apierto ¿y allá en tu casa? ¿qué pasa o no? pero va a haber hecho un chucuyo pero ya me pongo a diente aquí y vengo a hacer todo ¿y vos los panes que haces con gallina son diferentes verdad? ¿cuál es la diferencia de lo que vos haces con esto? la diferencia es que yo le echo verdura y aquí no va verdura ¿no lleva nada de verdura? no, solo el repollo nomás yo le pongo verdura ¿pero qué otra diferencia? ¿cuál es la diferencia? eso eso ¿vos lo vas a hacer frito así vas a decir? asada la gallina asada le haces y no hacer gallina guisada y después lo metes todo adentro? no, si se quiere decir a veces sí pero aquí es mejor asada y después le echan un pedacito ¿y cómo la vas a hacer? ¿cómo la vas a hacer el día del 28 que tengas el culto? se pone a sudar, ya cuando está blandita la gallina se saca y después y la verdura, a sudar con la verdura y saco la gallina y le echa el pepapo a la verdura ¿solo a la verdura, a la gallina aparte? la gallina aparte pero lo puedes hacer también así como que es una gallina guisada y después echarle todo me acuerdo que sí he visto yo que lo vas a hacer ¿no? me gusta más a como la gente arriba allí? depende del gusto ¿verdad? a mí me gusta más con la gallina ya con el recaudo y ya danzola o todo junto porque agarra ya más sabor a la gallina también porque si te lo dejan hacia afuera te come el pan así como estás haciendo vos eso es lo que a mí me gusta estar comiéndote el pan puro curtido nomás y después te vas a comer los pollos entonces qué chiste que se haga pan con pollo ninguno es como que te agarre un pedazo de pollo y te lo comas con pan francés en cambio si ya va con el recaudito ahí el pollo entonces ya te lo pones vos con todo y huesos y hasta después va a comer la pierna de pollo que chiste apenas a la barra ver puro pupusa sin complicarse la vida vamos a ver a la señora cómo le va mira ¿cómo le va a comer ? una gran tarea que tiene ahí muhhh turco usted si le va dando las 2 cosas más light bueno dan las 2 pollo pues si claro el pollo no le entra El pan se en el huevo no está con sabor, hay que comerlo igual. ¿Y usted todos los días come pollo? Sí. ¿Va a comer pollo con huevo de tortuga? ¿Va a comer? ¿El pollo le va a dar huevo de pollo? ¿Entonces todos los días come pollo usted? ¿Sabe que cuando viene aquí esta dieta de pollo? ¿El pollo? ¿O ligada le toca esta dieta del pollo? Ajá. Yo como les digo yo a la pupusita me gusta. La pupusa le agradan. La pupusa le agradan. ¿Te agradan más la pupusa que el pollo? Si yo gustan con pollo. Reguetita para un barro. ¡Rita! Y se ven buenas. Miren como lo saborea. ¡Mmm! ¡Qué rico! Están bien dosados los huevos también. Cuando están dosados, ¿entendrán con el pollo campero o si come? No. Májala, Gladys. ¡Métele el pollo! Métale el comillon como un barro a ver si le queda pegado ahí. ¡Májala! Me quedo bien el pepino. ¿Si quieres un taco? ¿Ah? No. No. Bueno, ya lo voy a ver. La niña Gladys desperta comiendo pollo todos los días. Vamos a ver como lo come. ¿Para que tiene sangre de pollo? ¿Para que sí está todo rojo? Así lo dieron el de la avi y yo que estaba todo rojo. ¿Verdámoslo? Sí, yo doy mi rojo. Como son mis ojos. No. Una vez sí está con sangre. Como que lo hicieron ahogado. Ahogado. Ahogado por el pollo. Pobre prójimo le fue malo. Mira la avi. Ya tenía el pan y ahora vamos a darle con todo el pollo. ¿Y a vos te gusta el pollo de la Gladys? El que cocina ella pues. Ah, bueno. El pollo cocinado de la Gladys es guisado. Sí. Si le dijiste que no, no te voy. No, para que este ya sabe que no le sentí o no, no creo que no lo duro. Lo conozco. Lo conozco. Más te dieras un cino. Lo mato. Ah, está va. Ay, mi pito. Está va. Está va. Está va. Está va. Este va a decir a Mickey lo presto pero a vos no. Está va. Está va. No, no, no. No, no, no. No. No, no. y eso está viejo yo les dije que no les va a gustar, que mejor pidieran chicharrones porque si va a costar este burro el hombre es tan delicioso como los de origen está bueno se hombrean si está bueno pero mira que la glass, estoy lleno de sangre de nervillo no, bueno ya no tengo nada es que es pescura no pero a mi no me salió bien raro bien raro el de la avi creo que también está aquí dale vuelta ahí está todo rojo como va con la teleba en barra aquí voy despacio porque a mi me gusta desarrollar la pulsa jajaja a usted le gusta la pulsa señora la de la Gladys la hace buena si tenés buena fama Sirena nada es duro mira que duro que prefieres este guambarra eso, eso, todo duro o el pescuezo que le toca siempre el pescuezo porque el pescuezo no te huele al lado ya ya se prueba tiene la carne y ya se el pescuezo con todo el panuto el pescuezo con todo el panuto y esta horchata está buena, no ha pedido horchata a usted don barra bien aquí la tengo ahí está buena amigo ahora está esta es la mía si, si, si con leche buena la hace aquí con horchata con leche vos pediste horchata Sirena está bien buena y ahora con queja limpia don barra no tiene tortillas con la serpiente le va a tardar hoy por ley пожzentos y después tiene que tapar jajajajaja oh Midwan ma del tos es peor le sale menor es struggling la panza la panza La semilla está triste Si está triste El pollo la llevó a ti ¿Qué? Hay menos de 10 Hoy tu marra Nos vemos cuando vemos otra vez allá Hasta el próximo video Gracias CC por Antarctica Films Argentina